hola chicos y chicas bienvenidos a mi canal de electrónica hace un tiempo habíamos visto este transitor en un vídeo anterior que lo alimentábamos y hacíamos andar un motor es un transitor pnp de 50 volt dice menos 10 amperes que debe ser la corriente acá dice aplicación drivers relay lámparas drivers y motores drivers yo entiendo que puede usarse en carga directa con un motor dc por ejemplo acá estoy viendo que se le puede aplicar una señal pw en este caso nosotros teníamos en el circuito anterior habíamos creado un oscilador con un n 555 yo el vídeo lo voy a dejar la descripción y por ejemplo le aplicaríamos una señal y tendría conductividad y de esta manera podríamos hacer por ejemplo funcionar un motor que la idea no lo que no encuentro que la corriente de saturación de la base acá está 250 mil igual así que vamos a tratar de armar un circuito y ver si lo podemos hacer andar vamos a ver qué podemos hacer bueno acá montamos un circuito este básicamente el oscilador que habíamos armado en el vídeo anterior que prende y apaga una luz en algún momento me da cero y en otro momento me da una tensión alta así que lo que hice fue armar un circuito con el transitor ese con el a 22 22 que es un transitor pnp de 50 bolas a 10 amperes tenía base colector emisor y colecado he colocado un potenciómetro de 47k y otro de 2.2k para que me dé la tensión de saturación del transitor que eran doscientos cincuenta milivolts creo si no lo mismo mal entonces que hice acá le mando la salida del 555 entonces cuando el transitor recibe la base hace que gira el motor en este caso tenemos ahí esto no es un control básicamente pwm porque no he preparado este oscilador para eso pero directamente inclusive podemos hacer un controlador pwm con este mismo circuito ahora lo que estoy haciendo que experimentando acá con un transitor que saqué de una impresora que me había regalado por ejemplo miren qué curioso acá varío el varío el potenciómetro y cuando arranca ven por ejemplo o variar la velocidad del motor sin variar los pulsos en este caso estoy variando la cantidad de detención que le llega a la base del transitor no se diga saber que gira un poquito más despacito cuando arranca ahí no está el potenciómetro al máximo arranca con si ves se ven que pasa un poquito de tensión que queda saturando el tránsito ahí andeve bueno lo ideal acá sería un irf para controlar el motor pero bueno no tengo acá me estoy arreglando con las cosas que puedo reciclar espero que le haya gustado este proyecto es un video y todo cortito para mostrarle cómo estoy haciendo girar un motor y no olviden suscribirse si les gustó denle like y acepten sugerencias en el cuadro de comentarios y nos vemos en el próximo video bye bye